Fue en el Mundial de México en 1986, justo aquí, en la ciudad de Querétaro, en el Estadio Corregidora, donde Emilio Butragueño consiguió quizás la hazaña más grande que ha hecho con la selección española de fútbol. 26 años después, regresa aquí a revivir el momento. ¡Gol! ¡Gol! ¡Butragueño! El 2-1. El 2-1 fue de corre. Viene Víctor en el tiro de esquina. Posibilidad del remate. ¡Gol! ¡Gol de Emilio Butragueño! Y delante de Hoek, que era el portero. Pues también tuve suerte porque la pelota pasó por debajo de las piernas, o sea que remataría más o menos por aquí. ¡Gol! 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 ¡Butragueño lo empuja nuevamente! Y el último fue penalti, justo al borde. El buitre. Me voy a decir que fue una buena jugada, ¿no? Pero fue una buena jugada. Porque yo estaba de espaldas y amagué que iba a centrar y entonces me llevé a la pelota con el tacón por detrás. Y él pensaba que llegaba antes que yo a la pelota. Y me entregaba la pelota. Más o menos, diciendo. No creímos que vaya a ser marco el 4 de goles del Mundial otra vez, así que aprovechalo. Parece que va a ser Butragueño. ¡Butragueño! ¡Gol! Y llegó el momento de atender a la marejada de medios que no se le despegaron en ningún momento. Eso sí, bajo una consigna. No está aquí como dirigente de la Real Madrid, con lo cual no va a contestar a ninguna pregunta que tenga que ver con la actualidad del club, ¿vale? Así que si se hacía alguna pregunta de la actualidad blanca... No, no, eso no. No hablamos de ese asunto. Y es que hoy, la mañana era para otra cosa. Era para recordar a un madridista puro. Para mí la lealtad es muy importante. Entonces, yo soy madridista desde que nací. Soy socio del Real Madrid, desde el primer día de mi vida. Yo no entendía poder jugar en ese estadio con otra camiseta. No puedo venir aquí e intentar marcar un gol a mi equipo. Y, por supuesto, no se podía ir de México sin hablar de... Ustedes tienen que sentirse orgullosos del Chicharrito por el carácter, por su personalidad, por ser capaz de llegar a un club como el Manchester United y ganarse al respeto del fútbol inglés.